Muy buenos días a todos, alcalde, muchísimas gracias, aquí a las autoridades, al presidente de la Diputación, al presidente, al subdelegado, al director general de Patrimonio, al delegado de la Junta. Pues hoy, como dice el alcalde, una visita esperada y para nosotros la verdad es que es una visita que está siendo realmente para mí impresionante, porque me está sorprendiendo muchísimo Sassamón. Y he de decir que, en primer lugar, esto supone una reparación, una reparación para una localidad que había solicitado la declaración de bien de interés cultural en el año 82, en 1932, y que en 2020, pues finalmente y alegremente, podemos decir que ya se ha declarado por la categoría de conjunto histórico. Así que, en primer lugar, hay que felicitar a los vecinos, al alcalde, por esta distinción que supone, como ha dicho, una serie de derechos y también supone una serie de obligaciones en cuanto a la conservación y en cuanto a la difusión de estos bienes patrimoniales. Unos bienes patrimoniales, venimos diciendo, que suponen nuestro petróleo. Cualquiera que visite Sassamón o cualquiera que visite estas villas que se están declarando en estos últimos días, lo que ve es que el patrimonio supone un verdadero recurso. Decimos siempre que es el petróleo del que disponemos y que debemos explotar. Comentaba con el alcalde que hay que darle un impulso también en lo que supone al turismo, porque realmente una distinción de esta categoría con un patrimonio tan bello y realmente tan espectacular como el que tiene Sassamón, con unos recursos además culturales que están utilizando desde el ayuntamiento para precisamente poner a Sassamón en ese mapa en el que todo el mundo quiere estar, como un destino turístico, con unos servicios que presten en el pueblo, unos servicios culturales, unos servicios también gastronómicos, porque evidentemente la restauración entra dentro de toda esta oferta. Me voy a quitar las gafas, perdón, porque es que si no lo veo. Y entonces decimos que para Sassamón es realmente hoy un día importante y para los vecinos. Y en lo que supone para la Consejería de Cultura y Turismo y para el Gobierno de la Junta de Castilla y León este acto de reparación, esta programación que hemos venido haciendo desde el año pasado, desde noviembre del año pasado resolviendo una serie de expedientes, 81 expedientes que venían ya de época preconstitucional, incluso a través de una programación que está siguiendo fielmente el director general de Patrimonio, al que desde aquí felicitamos, como siempre, a todo su equipo, porque realmente suponía un agravio, un agravio desde nuestro punto de vista, para las expectativas de unas ciudades que disponen de un patrimonio, como dice el alcalde y como he dicho yo, que evidentemente tiene unas obligaciones, que desde la Consejería de Cultura y Turismo existen unas líneas de subvención, tanto para los propietarios como para las propias entidades locales, que además debemos, estamos haciendo también una serie de jornadas de divulgación, de formación, que hemos implementado también este año un premio a las mejores prácticas, precisamente en conjuntos históricos, para premiar a estos pueblos y a estas prácticas, porque entendemos que si hay algo que nos tiene que diferenciar del resto es la excelencia y la calidad, y ahí es lo que se tiene que premiar. Y además, no solamente Sassamón, sino que estamos en la zona, estamos en una comarca con un proyecto importante, como es el sistema territorial del patrimonio cultural de la zona, que no solamente Sassamón, sino también Olvillos de Sassamón, Villadiego, Villamorón, se han acometido una serie de intervenciones, con algo muy importante, que ha sido con la colaboración de distintas asociaciones vecinales, que eso es lo que le da todavía más valor, la implicación de los ciudadanos, de los vecinos, que son ese primer escalón de atención a estos bienes patrimoniales, que es lo que estamos diciendo, primero están los vecinos, vienen luego las administraciones, tanto la administración local en primer lugar, como la diputación, aquí representada por su presidente, como la Junta de Castellarón, como el propio Gobierno, representado también por el subdelegado del Gobierno, y entonces, entre todos, como dice el alcalde, debemos apostar por darle ese impulso que necesita y ese embellecimiento que necesita, y así también, pues la última fase de ese proyecto va a ser precisamente la intervención en la iglesia de Sassamón, de Santa María, con alrededor de 200.000 euros, que esperamos, bueno, que ya está adjudicada la restauración. Sí, en el 21 empiezan ya las obras. Efectivamente, con lo cual, bueno, yo creo que me parece que es la mejor noticia que podemos dar, no solamente cumplimos con esta declaración, sino que seguimos, además, apoyando y manteniendo el patrimonio, y como siempre, pues el Ayuntamiento nos va a tener, yo creo que está aquí el presidente de la Diputación, nos va a tener a todas las administraciones a su lado y a todos los vecinos, así que felicitar nuevamente a los vecinos, creo que es un día de alegría, que conlleva también una responsabilidad, y que yo creo que entre todos, pues lo vamos a sacar adelante. Gracias, alcalde. Gracias.